bueno chavales estamos aquí en un nuevo de profile pero ahora mismo de una baraja mía vale que yo he creado así que nada es en ron con google image y con el engine de de storm vale sabemos que esto se ha baneado os voy a enseñar la versión que tengo con storm y la versión que hay sin storm vale y así la podéis ver y podéis comentar todo lo que queráis así que nada vamos a ello lo primero hay que hablar del líder vale todos muchos de los que estéis en el canal lo conocéis el líder con la dragon ball vale que busca dos en vidas o en deck vale después cuando lo conseguimos que cogemos un design del drop y le damos away que bueno le damos la vuelta y una vez por turno podemos elegir entre robar una carta coger un design de la mano y jugarlo sin coste vale y después remover las siete bolas y darle triple ataque a una de las cartas y más 10.000 vale así que nada vamos por aquí con lo siguiente lo siguiente que os quiero explicar son las dragon ball vale que voy yo uso siete normales para no pagar el coste vale así que nada cuando van al drop robas una carta así que un líder es en rol así que tampoco tiene mucho mucho a que vale después los super combos he elegido los negros porque ya te dan 10.000 desde cero de la partida y con el parking de 5 turno 1 turno 2 puedes hacerlo sí perfectamente vale lo consigues la habilidad vale después pasamos al al engine que le dan todo juego al mazo que es el bardo que el progenitor vale que cada vez que se juega me pico una vida vale así que turno 1 me puedo picar una vida y atacar con un 10.000 que es bastante sabrosón y después tiene swap de estos juego 4 vale 4 bardo tranquilamente aquí vale así que nos ponemos aquí con ello también juegos ya engine vale para cuando mejor un bardo que turno 2 turno 3 bajarme un bloque por por los lores sólo vale los llevo por por si acaso que si no los meto de energía después con ello juego los scrambling vale para hacerle swap en el turno 1 bajarme y tener otro ataque y encima mirar tres cartas elegir una y quedarme con lo mejor me venga así que esto esto en turno 2 son ya el motor de robo son como cuatro cartas es una locura que empiezas a chetar y el combo te sale el combo de esta baraja que he creado es bastante chulo y sorprendente vale después llevo sólo un suceso el hope porque es muy raro y que no me salga ningún bardo que en turno 1 turno 2 así que es lo que necesito ya está o si no para final de partida por si necesita algún swap vale después pasamos a la parte de defensa vale la parte de defensa está compuesta de cuatro flying limbus que son los counter que niegan el ataque y si pones una carta amarilla en el drop encima sólo te puede atacar con el líder y una battle car más que esto viene bastante bien vale cuando te ataca con el líder después dos instant transmisión que niegan el ataque y si tu líder es un google in age cuando la activas pero vamos que es un poco no tenía lo activo y punto aunque no sea con google in age me da igual por tener otros conjuntos de uno vale después pasamos al mecanismo del swap llevo 2 de dependemos de las que son como tiene suerte 3 vale para meter ya sea este que lo usó más para defender ya que son más 5.000 y si está en la zona de combo de una battle car que está siendo atacada tuya amarilla ganan otros 10.000 así que es un más 15.000 gratis vale esto los uso sobre todo para defender y los que suelo sacar son estos porque porque petan a un bicho que estén en red no vale cada vez que sale y eso siempre está bien para barrer mesa vale después dos de disco verdinas que para hacer el swap porque en realidad lo que interesa es que todo se centra en el swap y intenten matar el swap te dejen las vidas y tú vayas picando picando y ya veréis por qué vale cuando se juega con swap roban dos cartas y tiene suave para el de 5 el de 5 si tiene el swap para el de 8 y se activa la habilidad cuando uno de tus goku linage de 5 o más es removido de tu battle car vale por una skin de un oponente y si no tienes battle battle cars en el battle area puedes jugar esta carta gratis así que oye está bastante bien después para terminar el swap por si acaso al final de turno un modo 1 un coste 2 para jugarlo con con un sideways aunque cualquier cosa vale que si tu líder es goku linage vale aunque no lo es yo lo tengo por completar un poco no por nada más vale porque no lo uso uso al de 5 porque como es en ron no tiene goku linage así que me da un poco igual después el hito máster y con esto con el de 5 le saco vale tiene deflect o sea que no hay que un del play tiene triple ataque y dual gata quita seis vidas en sí sólo llevo dos vale y cuando lo juego por swap el hijo 3 va a intentar del oponente o energías y no lo barrio y las pongo en el modo vale así que esto es bastante ope cuando me salen en realidad yo no uso esto que usamos los tres chaiwis que llevo los tengo para ir levantando de cosas y que se crea de swap vale o para defender y tirarme uno de estos dos a la energía o sea al drop área en primeros turnos cuando me salga es tiran tirarme al drop vale porque porque cuando mi vida es cuatro o menos esta carta cuesta dos más es decir sería un coste 5 porque me lo saco con tres porque el triple flash vale y encima lo puedes sacar con el chaiwis porque porque sólo te incrementa el valor en el bate el área es decir desde el drop cuesta 3 y cuando llega al bate el área cuesta 5 así que perfecto para que para jugarte el triple flash que por una roja tiene diflet tiene triple strike vale y cuando lo juegas con exe vol robo dos cartas y no puedo hacer otro exe vol el permanente no saldría porque no es un no es un rojo así que me da un poco igual y y esto junto a un badrin láser último turno con tener cuatro energías me vale de tres amarillas y una roja para sacarme dos del chaiwis sacarme este con una roja sacármelo hacer el triple attack o sea darle el triple ataque del centro que sería un 40 mil vale y es una locura es una locura la verdad va a ser barrin láser que te imposibilita que te contén en ese turno está de puta madre chicos ese en sí es el mazo después que haría yo después baneo después baneado de los cuatro clans en crámlings me diría dos camis por barrer mesa y dos dar power black market saiyan que estos los uso para cuando ataco me cojo una vida más vale y si lo hago gana 10.000 de poder para la duración del turno y si tu oponente jugó una base de 15 mil o menos usando una no que iguales kilos es decir un auto vale como el te elige dos cartas de su mano y las pone dentro varias por joder un poco en primeros turnos que no tengo mucho y aumentando mesa para llegar vale así que es muy defensivo y sacarte el triple flash en cuanto puedas así que nada chicos hasta aquí este deck profile y nada un abrazo muy grande y nos vemos en los próximos vídeos adiós